Tienes que hablar con ella y preguntarle todo lo que quieras. Ya no te puedes seguir engañando. Y no le queda de otra más que decirte toda la verdad. Bye. Ay, se sintió. Ay, pobrecita. Ya te dije lo que tienes que saber. Creí en alguien a quien amé en la preparatoria, pero para él solo fue una relación de un momento. Quiero saber quién es él. ¿Cómo se llama? ¿Para qué quieres saber? Tengo el derecho de saber toda la verdad. De saber el nombre de mi papá. Tomás, ¿ese es el nombre de tu papá? No es cierto. Él no es mi papá. Sí lo es. Si tu prima Concepción no hubiera dicho nada, para ti Tomás seguiría siendo tu padre. Él nunca hizo una diferencia contigo. No importa lo que me digas. Las cosas no van a cambiar. Tomás no es mi papá. Y yo sí quiero saber quién es. Olvídalo. No tiene caso remover el pasado. Confórmate con lo que ya sabes. Porque no te voy a decir nada más. ¿No sabes cómo odio que mi mamá no me quiera decir quién es mi papá? Ay, de verdad no entiendo por qué te lo oculta. Ni crea que me voy a quedar tranquila. No sé cómo, pero yo voy a saber quién es. Pues ahora con las redes sociales puedes averiguarlo. Tienes razón. Estoy tan enojada que ni siquiera lo había pensado. De seguro en la página de mi mamá hay contactos que estudiaron con ella en la prepa. A ver, yo te voy a ayudar. Entre todos los contactos podemos averiguar quién es tu papá. Estaba preocupado por ti. Hoy llegaste más tarde que de costumbre. No empieces a controlarme. Estaba con mi amiga llena. No creo que eso sea malo, ¿sí? No, claro que no. Pero siempre has avisado cuando vas a llegar tarde. Eso era antes. Si ustedes no me dijeron la verdad, entonces yo no tengo por qué darles cuenta de nada. A ver, por favor, Denise. Sé que saber la verdad fue fuerte para ti. Pero debes de poner de tu parte para que las cosas vuelvan a ser igual que antes. Eso nunca va a pasar. Porque nada va a cambiar que tú no eres mi papá. A lo mejor no de sangre, hija. Pero sí lo soy. Porque desde que te conocí, te he llevado en el corazón. No me vengas con esas cursilerías. No niego que seas visto por mí. Pero eso no te hace mi padre. Si eres mi hija. Aunque lo niegues. Estuve viendo a las amigas de tu mamá y algunas sí estudiaron con ella en la misma prepa. Yo también me di cuenta. Pero lo que importa son los hombres que estudiaron con ella. Uno de ellos debe de ser mi verdadero padre. Pues, según tu mamá no lo tiene de contacto. Lo sé. Pero estuve comparando con los amigos y los contactos de mi mamá. Y hay tres señores que también estudiaron en la misma prepa que ella. Y también van en el mismo salón. A ver, a ver. Mira, son estos. Este es el primero. Definitivamente este no es. No es por nada, pero está muy morenito. Lo mismo pensé. Y este cuate ya se casó. Así que no creo que este sea. No, yo tampoco. Pero este sí puede ser mi papá. Pues, se ve que este señor sí tiene clase igual que tú, amiga. Sí, en cuanto vi su perfil, noté que en él hay algo que me late. Por eso le voy a mandar un mensaje para estar en contacto con él. ¿No sería mejor que primero lo hablaras con tu mamá? ¿Para qué? Seguro lo va a negar. No. Primero voy a contactar a este señor. No. 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 Porque te digo la verdad. No. 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 Porque no le contestaste. Que ya me lo diga. No tú. A ver, Denise, no tienes por qué contestarme así. No está bien que cada vez llegues más tarde y no nos contestes el celular. Ya me tienes harta de que me tomes cuentas de todo cuando no tienes derecho. No controles mi vida porque no eres mi padre. Por favor, virgen de Guadalupe. Ahora comprendo que hicimos mal en ocultarle a Denise la verdad. Pero te pido que ya no esté tan enojada conmigo. Cada desprecio que me hace me rompe el corazón. Por eso te pido, Morenita, que pueda recuperar a mi hija. Porque, aunque yo no la entendré, es la hija de mi corazón. ¡Ya, mamá! ¡Déjame en paz! ¡Ya, mamá! ¡Déjame en paz! Pero que ni crea que las cosas van a cambiar. Mucho menos ahora que me esté poniendo en contacto con mi verdadero padre. Me sentí súper feliz al ver que Omar me contestó. Y me dijo que él sí fue novio de mi mamá. Mira. Ay, qué padre. Ahora sí puedes hablar todo con tu mamá. ¿Para qué? Si estoy segura que Omar es mi papá. No queda de otra. La verdad, está guapo. No sé qué pensaba mi mamá al despreciar a mi papá por Tomás. Está muy feo. Ay, no seas mala onda. Se ha portado súper bien contigo. Y eso no lo puedes negar. Te ha consentido en todo. Y, pues, sí. De seguro lo hacía porque sabía que me estaba mintiendo. Pero, ahora que ya encontré a mi papá, me voy a poner en contacto con él para verlo y conocerlo un poquito más. Ay, es que no, Denise. O sea, mejor primero habla con tu mamá. Nadie mejor que ella te puede decir todo como es la realidad. No, obvio no. ¿Del lado de quién estás? Primero me querías ayudar. Y ahora me dices que no hablé con mi papá. ¿Qué es eso? Pero antes de verlo, tienes que estar segura si sí lo es. Ay, no tengo duda. Claro que Omar es mi papá. Así que lo voy a ver. Doctor, sé que Valeria y yo nos equivocamos, pero... queremos tratar de solucionar de cualquier manera el problema. Ambos se pusieron en una situación muy delicada ante Denise, pero el que debe tener más precaución es usted. ¿Usted cree que... que ella nunca me pueda perdonar? Tendría que hablar con ella para saber si algún día lo hará. Esto es un proceso largo y siempre existe la posibilidad de que Denise no lo vuelva a ver como un padre. Pero... ella es mi hija, doctor. Así la sigue viendo usted. Pero entienda que en cualquier relación hay dos partes. Y el mundo de Denise cambió por completo al saber la verdad. Pero... pero ella no puede ignorar todo el amor que yo le he dado. Hay veces que cuando no se sabe manejar el dolor, esto puede más que cualquier sentimiento. Y es por eso que debe estar consciente de que existe el riesgo de que la pierda como hija. Doctor, eso yo no lo puedo permitir. No puedo perder a ninguno de mis tres hijos. No puedo. No me asiento, por favor. Quiero que me cuente... cómo se ha sentido en este proceso. Gracias. ¿De verdad no quieres nada más? No. Gracias. Estoy bien. Bueno, voy a pedir la cuenta para que vayamos al cine y estar más tiempo contigo. Me gustaría mucho, pero lo vamos a tener que dejar para después. Porque tengo que regresar a mi casa. Mi mamá no sabe que estoy contigo y no quiero tener problemas con ella. Hiciste muy bien en no decirle nada. Mejor que nos conozcamos tú y yo y después hablamos con ella. Eso quiere decir que nos vamos a seguir viendo. Claro que sí. Ya le he pasado muy bien contigo. Y eso que apenas vinimos para comer. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo para vernos otro día. Está bien. Sabes, siento que entre nosotros hay una conexión muy especial. Bueno, si estás de acuerdo, podemos ir al cine este fin de semana. Por supuesto que sí. Y vamos a ver la película que tú quieres. Ahora sí ya me tengo que ir. Por favor, por favor me avisas cuando estés en tu casa para estar más tranquilo. Claro que sí. ¿Quién iba a decir que Denise se pondría solita en mis manos? Si su mamá no fue para mí, la hija sí lo será. No sabes lo increíble que se porta mi papá conmigo. Hace todo por complacerme. Espero que ya le hayas dicho que eres su hija. Claro que no. Aún no es el momento. Primero quiero que nos llevemos mucho mejor para decirle la verdad. No lo quiero espantar. Pero ya son varias veces que se ven escondidas. Yo que tú ya le decía la verdad para que no se vaya a ir por otro camino. No digas tonterías. Es mi papá. Eso es lo que tú crees. Pero no puedes estar tan segura hasta que no hables con él. Ay, no empieces. Solo me echas a perder el momento. Mi papá me ha dicho muchas veces que siente una conexión conmigo. Y esa la siente porque es mi papá. Estoy segura. Llegué a buena hora para que no empiecen a regañarme. Pues qué bueno. Porque así podemos aprovechar ir al cine juntos. Pues van a tener que ir ustedes. Yo me tengo que quedar para ver que Jorge y Dani hagan su tarea y que se acuesten temprano. Bueno, ¿qué dices? ¿Nos vamos los dos solos al cine como lo hacíamos antes? Sí, pues ya van a quitar la película que quieres ver y podemos verla juntos. ¿Qué te parece? No, porque ya la vi. ¿Y con quién la viste? Con Gina. Mejor me voy a mi cuarto antes de que me empiecen a interrogar. No te desanimes, Tomás. Vas a ver que pronto vas a volver a recuperar el cariño de nuestra hija. Tiene que ser así, mi amor. Y yo no voy a dejar de luchar para que Denise me vuelva a ver como mi padre. Gracias. Gracias por traerme. Disfruté mucho venir platicando contigo. No te iba a dejar que te fuera sola. No me gustaría que te pasara nada malo. Si por mí fuera, lo haría todos los días. Pero tú sabes que por el trabajo no siempre puedo. No te preocupes. Te prometo que tendré cuidado cuando tú no puedas. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Mira, te trajo un regalo. En cuanto supe que venía tu grupo favorito a México, pues, compré los boletos para irlos a ver juntos. Gracias. Pero mejor lleva a mi mamá. A ver, ¿por qué no me permites acercarme a ti? No podemos seguir con la misma situación, hija. Deja de insistir en que estemos juntos. Eso ya no va a ser... No, claro que puede ser. Porque hay algo que no ha cambiado. Es el gran amor que te tengo, hija. Mejor ese amor dáselo a Jorge y a Daniela. Ellos sí son tus hijos. Yo no lo necesito. No. A ver, lo dices porque sigues enojada conmigo. Pero yo sí necesito de tu cariño. Eso es lo que no quieres entender. Nunca te volveré a ver como mi papá. Porque no lo eres. No, sí lo soy. Y nada en este mundo hará que deje de ser tu papá. Siempre va a ser así. Ándale, Gina. Tienes que ayudarme a volarme la última clase para ir a casa de Omar. Es que no está bien que lo veas a solas. Ay, Gina. Lo dices como si estuviera haciendo algo malo. Él es mi papá. Antes lo habías visto en lugares públicos. Pero verlo en su casa es otra cosa. Ay, ya vas a empezar con tus tonterías. ¿En serio que te pareces a mi mamá? Es que no estoy de acuerdo que sigas viendo ese señor escondidas. No necesito tu permiso. Pero eso sí. Si no quieres que dejemos de ser amigas, no vayas de chismos. ¿Gina? ¿Denis no viene contigo? No. Pasa, por favor. Gracias. ¿A dónde fue? Me pidió que no dijera nada, pero lo que está haciendo no está bien. A ver, ¿qué está pasando? Denise ha estado viendo con un excompañero de la señora Valeria. ¿Cómo? Sí, por medio de las redes sociales averiguamos quién estudiaba con su esposa. Y así encontramos a un talomar. Denise hoy fue a su casa porque cree que es su padre biológico. Y yo estoy muy preocupada por ella. Bienvenida. Adelante. Tienes un departamento increíble. Qué bueno que te guste. Pásale, por favor. Ponte cómoda. ¿Qué quieres que te ofrezca de tomar? Agua. Está bien. ¿Cómo agua? No, pídeme algo. Otra cosa. Hoy tenemos que brindar por este día. Pues a lo mejor. Pero la verdad no tomo. Bueno, como tú quieras. Pero yo espero que esta tarde sea una tarde muy especial para nosotros dos. Estoy segura de que sí. Y a lo mejor hasta me animo a contarte un secreto. De verdad. Pues sabes que puedes confiar en mí. Yo voy a hacer hasta lo imposible por demostrarte eso. Eres muy lindo. La verdad no entiendo cómo un hombre tan increíble como tú no se ha casado. Bueno, lo que pasa es que yo estaba esperando a la mujer correcta. No, no, tú no me puedes besar. Ay, ¿por qué no? Si tú eres una muchacha muy linda, ven. Soy tu hija. Ay, no digas tonterías. Es la verdad. Mi mamá se embarazó de mí cuando estaba en la prepa y tú eres mi papá. Estás confundida. Tu mamá fue la que me dejó a mí cuando llegó un chico del extranjero de intercambio, creo que de Alemania. Se llamaba Esvin, Steve, algo así. Después él se regresó a su país y nunca supo que tu mamá estaba embarazada. Entonces, ¿tú no eres mi papá? Pensé que por eso decías que entre nosotros había una conexión especial. No, lo dije porque me gustas mucho. Y ahora que ya sabes la verdad, yo creo que tú y yo podemos pasarla muy bien juntos. No, perdón, perdón, me confundí. No, mamá, no importa. Mira, mientras tú me sigas tratando bien, dándome cariño, yo te voy a tratar con la reina. No, por favor, mamá. A ver, basta, tranquila. No en vano yo perdí mi tiempo contigo. Así que te aguantas. Por favor, tocan. Suéltame, te voy a gritar. Suéltame, suéltame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ve con Gina, se está esperando en el coche. No te vuelvas a acercar a mi hija. Porque juro, juro que te mato. Fui una tonta al no decirte nada de Omar. Creí que no ibas a ser sincera conmigo. Tienes razón para desconfiar de mí por haberte ocultado algo tan importante como quién es tu papá. Espero me puedas perdonar. Claro que sí, mamá. Cuando Tomás llegó a nuestras vidas, fue como una luz que nos llenó de felicidad. Por eso no quería que tú lo vidas de manera diferente. Si no fuera por él, de seguro Omar hubiera abusado de mí. Jamás permitiría que alguien te hiciera daño, hija. Tú eres uno de mis motivos de vida. Y yo fui una grosera y una malagradecida. Solo espero me puedas perdonar, papá. ¿Cómo me llamaste? Papá, porque tú eres para mí el papá más maravilloso del mundo. Diga. Todo padre trata de hacer lo mejor por sus hijos. Pero habrá veces que tomaremos una mala decisión. Por eso debemos hablar con nuestros hijos siempre con la verdad. Los psicólogos recomiendan decirle a nuestros hijos quiénes son sus padres antes de los diez años. Por supuesto que será un momento de gran dolor para todos en la familia. Pero esto permitirá que haya tiempo para que los preadolescentes puedan asimilar con mayor rapidez la realidad. Y que comprendan que su familia es la que los ayuda y los protege. Y no en la adolescencia, en donde pueden tomar malas decisiones que los puedan poner en riesgo. Hay que hacerlos comprender que al amor limpio y sincero de un padre, sea biológico o no, es a lo único que se le debe decir. No controles. ¡Muy en el! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!